El Señor ha resucitado, abramos todo nuestro corazón, llenámonos en todo a su alma, porque Él ha hecho para mirar. El Señor ha resucitado, abramos todo nuestro corazón, llenámonos en todo a su alma, porque Él ha hecho para mirar. Juntos venimos a celebrar la buena nueva que nos da felicidad, Jesús vivo nos reúne en el altar. A veces vamos a cantar, el Señor ha resucitado, abramos todo nuestro corazón, llenámonos en todo a su altar, porque Él ha hecho para mirar. La tierra está llena de su amor, todo en este mundo el Padre lo creó, a su reino Él nos llama, gracias Señor, por tu cruz y salvación. El Señor ha resucitado, abramos todo nuestro corazón, llenámonos en todo a su altar, porque Él ha hecho para mirar. Un trauma nuevo, mantemos un amor, porque Él ha hecho para mirar. Un ramón nuevo, cantemos al Señor, en donemos un himno el sol, anunciemos lo concubrido, porque el Señor con nosotros se quedó. El Señor ha resucitado, abramos todo nuestro corazón Reunamos en torno a su altar, porque Él ha hecho maravillas El Señor ha resucitado, abramos todo nuestro corazón Reunamos en torno a su altar, porque Él ha hecho maravillas